¡Preparados! ¡Déjale espacio! ¡Ya! ¡Pillao! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Pillao! ¡Ahora tú lo tienes que pillar a él! ¡Venga, que lo tenéis que hacer dinámico! ¡Pillao! ¡Pillao! a él de naranja esos son los amigos pillado en adelante y 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No se puede hacer, para, para, te quedas. No te puedes quedar pintando detrás. Lo sé, por eso no te puedes quedar pintando detrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, paramos, paramos, paramos.